Vámonos a Veracruz ahora, ahí está Marisa López Collado. Miren, Miguel Ángel Yunes Linares, el nuevo gobernador, flamante todavía gobernador del estado de Veracruz, bueno, les pegó una corretiza a estos vándalos que pretendieron tomar y vandalizar los comercios en el estado de Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares fue personalmente a enfrentarse a los saqueadores y les dijo a las personas, a los vecinos de la zona, que si necesitaban apoyo, pues que él les daba inclusive de su bolsillo para comprar los vales, pero que esto de vandalizar, saquear, cometer actos delincuenciales no es parte de la esencia de los veracruzanos. Esto es lo que plantea el gobernador Miguel Ángel Yunes. Vamos a ir ahorita con Marisa López Collado. Ella es reportera en el estado de Veracruz y colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Marisa López Collado, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, muy buenas tardes. Pues aquí viviendo en Veracruz una situación completamente caótica, con un desorden general como en todos los estados. Dicen que no salen de Guatemala y se meten a Guatepeur, ¿no? Efectivamente, bien, lo dices y siempre tienes el comentario exacto. El año no ha empezado nada fácil para el estado de Veracruz. Vamos de Guatemala a Guatepeur, como comentas tú, porque en este caso ya no vamos con rateros del gobierno, sino con ladrones y saqueadores que son civiles, como lo comentas. Pero lo que estaba viendo es que Miguel Ángel Yunes se fajó los pantalones y fue a enfrentarlos, ¿no? Les dijo que los veracruzanos no son saqueadores, que si necesitaban apoyo, pues por lo menos les iba a dar vales, ¿no? Efectivamente, y lo cumplió. Hoy por la mañana estuvo... Los saqueos iniciaron en Veracruz Puerto, que es donde el gobernador fue a enfrentar a los saqueadores directamente. Fue en una plaza en Bocas de Río, en un centro comercial ubicado bastante conocido, específicamente en las tiendas de Chedragui. Ahí enfrentó directamente a los saqueadores o a los delincuentes, como yo los llamo. En el B12 nos podemos dar cuenta que en un principio el gobernador no sabe qué hacer. El gobernador corre, llega a correr detrás de ellos y en cierta forma termina dialogando con los saqueadores. Algunos de ellos les explicaron que, bueno, que saqueaban las cosas por hambre, por no tener que comer, aunque verdaderamente en las imágenes que tenemos y en los videos que tenemos, en ningún momento vemos algún saqueador con artículos de primera necesidad. Todos son electrodomésticos, pantallas, llegan a ver refrigeradores. Es bastante cíntico el asunto. El gobernador ofreció darles vales de despensa y dialogó con ellos que efectivamente los veracruzanos no son saqueadores. Y hoy por la mañana se le congregó bastante multitud pidiendo el vale que él había ofrecido, que son aproximadamente 500 pesos por familia. Como te comentaba, no hubo ni un solo artículo de primera necesidad en ninguno de las imágenes o de los reportes que tenemos. Mira, en ese momento estamos viendo las imágenes de lo que nos estás platicando y efectivamente, pero lo que sí se ve es que el señor gobernador fue resguardado por la Marina y por las fuerzas estatales. Claro que sí. Hoy por la mañana llegaron al Estado. Fue también una... lo transmitió él en vivo porque llegó la fuerza civil. Tuvimos... fue un despliegue de cientos y miles de policías que ingresaron ya al Estado para resguardar y para dar un patrullaje general, porque verdaderamente se perdió la gobernabilidad por completo en varios municipios. Hablamos de Doca de Río, Tierra Blanca, Minatitlán, en menor medida en Cuerza Cualcos y también en la capital de Jalapa. Hasta el momento se presentan 135 presuntos culpables. Porque esto está muy interesante, Eduardo. Por un lado se congregaron vía redes sociales, pero los delincuentes y los saqueadores reportaron sus actos vandálicos en sus propias redes sociales. Así que la misma red social sirvió para identificarlos y para tener evidencia en su contra. Ocho de los detenidos tienen sedentas penales y el fiscal general del Estado, Jorge Winkler, habla de que pueden alcanzar hasta 10 años de prisión para todos aquellos que hayan violado la ley. Pero sí, como bien comentar, en las imágenes se ve para congregación de personas y de veracruzuanos que fueron por la despensa que el gobernador había ofrecido. Pues ojalá que se aplique todo el peso de la ley. Y dicen que más vale un grito a tiempo que mil cachetadas después, Marisa López Collado. Y si el gobernador Miguel Ángel Yunes hace valer el Estado de Derecho con toda la fuerza y con contundencia ante estos actos en Veracruz, te apuesto que la van a pensar muchísimas veces antes de ir a cometer estos ilícitos. Sin lugar a dudas, el malestar por el incremento del precio de la gasolina, ahí está. ¿Qué dijo al respecto el señor gobernador? Efectivamente. Al respecto, dijo que el malestar existe, pero que esta no es una solución. Y su respuesta clara fue que hoy por la mañana le dio la bienvenida, porque arribó la Gendarmería Nacional, la Policía Naval, la Fuerza Civil y la Policía Estatal. Y lo que dijo es que va a hacer todo el vigor y todo el peso de la ley para quienes violen o hayan violado el Estado de Derecho del Estado. Porque, como bien comentas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los faqueos no tienen nada que ver con una protesta por la inconformidad hacia la alza de la gasolina. Que la inconformidad existe y está en el Estado. Y atenta en contra de la clase trabajadora y de la clase empresarial. Pero estos faqueadores atentan el triple en contra de ellos, por varias razones, como lo vemos en las imágenes. Pues mira, hay que hacer lo que hizo el señor gobernador, por fajarnos los pantalones, hombres y mujeres, no sólo de Veracruz, sino de toda la República Mexicana, para ponernos a trabajar en serio, porque como dice el presidente Enrique Peña Nieto, no hay marcha atrás, ¿eh? El precio de las gasolinas se va de acuerdo a lo que fije el mercado. Y si el mercado dice que tiene que subir más, pues más le van a subir. No nos queda de otra. Aquí nos tocó vivir Marisa López Collado. Te agradezco mucho la información, sobre todo tus comentarios, y nos buscamos el lunes. Claro que sí, Eduardo. El lunes seguiremos dando reporte directo a lo que está sucediendo en este Estado. Un saludo a toda tu audiencia y un abrazo muy cariñoso para ti. Lo mismo para ti y todos los veracruzanos. Muchísimas gracias. Pues Marisa López Collado, desde Veracruz. Y ya nos lo dijo, ¿eh? Se fajó los pantalones y como vieron ustedes en el video, ahí a mano limpia se fue a enfrentar a estos saqueadores. Vámonos a breves estatales. Estatales. La oleada de saqueos en el Estado de Puebla.